La genética Manuel Fajardo, el combinado lácteo, empresas exportadoras y muchas otras entidades en Granma cuentan con el apoyo del Centro de Información y Gestión Tecnológica para hacer más eficientes sus procesos productivos cotidianos. Su asesoría en el desarrollo de la actividad científica, en los procesos de perfeccionamiento empresarial, control interno y no cuidad de los alimentos, en la implementación de sistemas de gestión de la calidad, entre otras aristas, data de varios años atrás. Por sus resultados de trabajo, el Centro, entidad conocida por sus siglas, CIGEC, alcanzó la condición de colectivo vanguardia nacional. En la Plaza de la Revolución de Bayamo le fue otorgado el alto estímulo. También se reconocieron a fundadores, trabajadores destacados y a quienes durante el último periodo sobresalieron por sus aportes. El colectivo de CIGEC está comprometido con el desarrollo socioeconómico de la provincia de Granma en lo adelante. Lisette Márquez, en directo.